¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, podemos... Soy imbécil. ¡Muy buenas a todos! Chicos y chicas, soy Espartan y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sí, señor! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, una vez más, a un vídeo así un poco random, totalmente, eh, random, eh, y ya está. Estoy muy hater hoy, estoy muy hater, pero muy, muy hater. ¿De acuerdo? Mucho. Mucho, ¿vale? Mucho. Estoy sin internet en casa por problemas técnicos y me apetece hacer un directo muy tocho. Y cuando digo muy tocho, es súper tocho, ¿vale? Pero no ha podido ser, no ha podido ser porque básicamente mi internet ha desaparecido de la faz de la Tierra, ¿de acuerdo? Ha dicho, mirad, Espartan, eh, hoy no vas a hacer directos y quizás mañana tampoco. Y como protestes, quizás hasta el jueves no. ¿Qué te parece? Y yo, pues me he callado, obviamente, y he dicho, pues mira, voy a hacer un vídeo, todo fresco, todo fresco. Súper random, como los que hacía cuando jugaba en mi survival de PS4, ¿de acuerdo? En el que voy a estar minando un poco y hablando de unos temas importantes, tantos del canal como de noticias del mundo de Minecraft. Y espero que así os guste, tanto a vosotros como a mí. Y bueno, antes de nada, quiero mencionar varias cosas, ¿vale? Vamos a estar hablando de algunos temas bastante importantes del mundo de Minecraft. Y también quiero mencionar que me gustaría poner una meta de likes para este vídeo. Porque, jolín, es maldita, graba. Porque me gusta, ¿vale? Este formato a mí me gusta mucho el ponerme un rato a jugar, hablar de unos temas importantes que me dejéis vosotros en los comentarios. Y dialogar un rato, ¿vale? Y vosotros que me dejéis un feedback en los comentarios. Así que vamos a poner una meta de likes de 60, ¿vale? Sé que son bastantes, pero sé que llegáis fácil. O sea, sé que llegáis y que podéis llegar a 60 likes, ¿de acuerdo? Se llegan un 80 y pico en un directo. Así que yo creo que esto es too easy, ¿vale? O sea, confío en vosotros y en vuestro poder. ¿Vale? En vuestro poder mental y psicológico. Y sobre todo el ki, ¿vale? O sea, vosotros vais a poder atrapar a todos los pokémons. Confío en vosotros. Bien. Ahora dejémonos de tonterías. Después de esa meta de likes, vayamos a hablar un poquito de las noticias. Bueno, son noticias que ya sabemos un poquito, ¿vale? Pero os voy a explicar un poquito de cómo funciona y cómo van a pasar estas noticias. Bien. Primero de todo vamos a hablar de Minecraft y Java. Luego de consola y luego de Windows 10, Pocket Edition y Xbox One. ¿Vale? Lo que viene siendo la Better2Header. Bien. Primero, Java. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, dentro de poquito va a ser la Minecraft. No sé si es en este mes de octubre. Que por cierto es mi cumpleaños, el 14. Y luego, o en septiembre. O perdón, en noviembre. No estoy del todo seguro. Quizás sea en noviembre, el 17 me suena. Pero bueno, igual el 17 es de otra fecha. Bueno, en fin. No me quiero liar. Que esto lo voy a subir con los datos del móvil. Así que, pues eso. Y bueno, básicamente quería mencionar que esta Minecraft va a ser un poco diferente. ¿Vale? Ellos van a tratar un proyecto, ¿de acuerdo? Que ya sabemos un poquito qué es. Que van a cambiar un poco la estética de Minecraft. Van a seguir cambiándola con estas nuevas texturas que van a meter. Pero aparte, ¿de acuerdo? Quieren presentar varios proyectos. ¿Vale? Entre ellos un nuevo boss. ¿Vale? Un boss rollo un Iron Golem. Algo así. Se ve como unas... Es como una skin negra entero de un Iron Golem con tres cabezas. O una cosa muy loca. ¿De acuerdo? No os lo puedo poner. No tengo internet para descargarme la imagen. Es la cosa más triste que he vivido en mucho tiempo. Y bueno, básicamente eso. ¿Qué más? Van a implementar varias cosas más. Bueno, no sé. Dicen que van a ser como dos o tres... No, como tres o cuatro ideas. No estoy del todo seguro si exactamente son tres o son cuatro. Ahora mismo me pierdo. ¿Vale? Y nosotros a través de votaciones o cositas así. Que aparte va a ser por Twitch. ¿Vale? No va a ser por lo que estamos acostumbrados que es de pago. No, no. Va a ser por Twitch. Gratuito para todo el mundo. Y pues eso. Básicamente. Y bueno, básicamente lo que nos van a hacer va a ser poder escoger y a través del feedback escoger la próxima actualización. Básicamente, ¿no? No va a estar nada mal. Yo creo que, aunque se pierda un poco la esencia de lo que es la maincon, creo que va a estar bastante, bastante chulo lo que viene siendo, pues, poder escoger lo que nosotros queremos, ¿no? También, vayamos con el tema de Minecraft de consola. ¿Qué va a pasar, Spartan? Estoy súper confuso. Hay gente que dice que no va a seguir actualizando. Luego hay gente que sí. Luego hay gente que no sabe. Bien. Dijeron los de 4J Studios que ellos van a seguir trabajando en Minecraft de consola. ¿Vale? Lo que viene siendo la consola original. Y van a seguir metiendo cosillas. Cositas como, por ejemplo, la 1.12 la terminarán metiendo quizás en Navidades, la 1.13 en Verano, cositas así. ¿Vale? Supongo que irán trabajando poco a poco, quizás con menos empeño porque ya el proyecto es como un poquito meh. Pero seguirán trabajando en esos proyectos. ¿De acuerdo? Bastante importante. Por cierto. Van a seguir metiendo nuevas actualizaciones. ¿Vale? Es algo que me preguntáis muchísima gente a lo largo de mi existencia en YouTube. Bien. Segunda cosa. Better to header y nuevos mobs y nuevas cositas. Sí. Habéis llegado a la meta de likes que creo que fueron 70 en el vídeo anterior de que queríais que hablase de pingüinos y todas esas cosas. Quiero hacer un vídeo aparte cuando tenga el internet y poder descargar todas las imágenes para tenerlas operativas. ¿Vale? Porque quiero enseñaros las imágenes y los vídeos. Pero la cosa es que van... Contrataron con... Bueno. Llevaron a prácticas como unos críos. ¿Vale? A unos jóvenes. Jóvenes promesas. Yo que sé. ¿Qué serán? Nuevos programadores de videojuegos y cositas así. Y gracias a ellos estuvieron implementando nuevas ideas que puede tener el Minecraft. Algunas son bastante chulas. ¿Vale? Como nuevos mobs. Como los pingüinos que tienen habilidades bastante guays. ¿Vale? No sé. Es como que tienen mecánicas bastante chulas. ¿Vale? Y cositas así. Luego también fantasmas. Como aldeas abandonadas y cosas así. Pero especialmente de fantasmas. Luego espantapájaros. Que las ideas están bastante chulas. Pájaros en sí. No sé. Bastante guay. No sé. Me moló. ¿Vale? Ya os pondré. Haré un vídeo especialmente de ello. Y hablaré de eso. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Better to header. La 1.2.3 o la 1.3. No sé qué van a hacer al final. Va a salir dentro de poco. ¿Vale? Que van a ser el 4K y lo que vienen siendo los shaders. No sé si sale el 17 de noviembre. El 7 de noviembre. El 7 de octubre. O el 17 de octubre. No lo sé. ¿Vale? Lo hice en un vídeo anterior. Espero que no se me olvide. Y voy a dejar por aquí arriba una tarjetita. Vayamos con la segunda parte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está pasando Spartan? ¿Por qué haces tantos directos? ¿Por qué haces tantas cosas épicas? ¿De acuerdo? Y por qué no haces tantos vídeos. Bien. Lo primero. Actualmente estoy en un momento de cambio. ¿Vale? Estoy en un momento de que he empezado la... Vienen siendo los estudios de nuevo. Ya que estuve de vacaciones. Aunque estuve trabajando, estuve de vacaciones. De clase. Y, bueno, pues... Pues he decidido durante este mes, ¿vale? Durante estas semanas, hacer un montón de directos. ¿Vale? Y digo, bueno, pues, oye, si vamos a los 4.000 suscriptores en directos y en vídeos. Pues genial. ¿Vale? Y además me apoyáis muchísimo en estos directos. Y os gustan mucho. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, he decidido hacer un montón de directos. Tanto de este survival, ¿vale? De todo este survival. Como de lo que viene siendo Game Mode. O Battlefield o lo que salga. Lo que pasa es que, bueno, siempre sale o Game Mode o survival. Pero bueno, básicamente eso. Y, y... Eh... Como dato importante, me gusta hacer directos cada día. ¿Vale? Sé que no es posible. Por ejemplo, hoy no puedo por culpa de internet. Y el próximo fin de semana va a salir la beta del Battlefront y... Espera un momento. ¡No tengo internet! Como no tengo internet para el próximo fin de semana, quemo la compañía telefónica. Os lo juro desde aquí, eh. La quemo. O sea, sale... ¡Noticias! Joven infurecido quema compañía... De... Que... Que proporcione internet por no dejar de descargar la beta del Battlefront 2. Muere mucha gente, eh. Os lo prometo desde aquí. Os lo juro. O sea, va a morir mucha gente como no me dejen descargar esa mierda. Y bueno, básicamente... Eso, ¿no? Ahora hablando un poquito en serio, me he querido centrar un poquito en lo que viene siendo en los directos. Y hacer un poquito, eh... Bueno, eh... Comunicarme un poquito más con vosotros, ¿vale? Porque últimamente estaba descuidando un poquito los comentarios, quizás por YouTube. Porque, bueno, siempre eran los... Los mismos comentarios de mucha gente. Así que, por ejemplo, hay suscriptores que sí que me dejáis comentarios tal. Pero mucha gente era, esto funciona, es Spawnchun, esto no sé qué, esto tal. Y pues, eh... Bueno, eh... Quería responder todos esos comentarios en estos vídeos. Y, por finalizar, ¿vale? Finalizar el vídeo, por cierto, ya voy avanzando, ¿eh? En este Survival. Llevo 12... Ostras, ostras, nada mal. Quería comentar varias cosas. Eh... Os dije de la meta de likes si queréis esta serie. Esta serie, eh... Yo ya asistía dentro de mi Survival de PS4. Era, pues, cada dos, tres episodios. Hacía un episodio pequeño, ¿vale? Muy compacto, de Super Minecraft técnico, por ejemplo. Y luego, el resto del episodio, pues, lo pasaba así hablando, ¿no? De contenido, de lo que sea. Me gustaría saber si os gustaría, eh... Aparte de los likes, ¿vale? De la meta. Dejádmelo en los comentarios si os gustaría algo así, ¿vale? Como una miniserie que sea semanal. Molaría semanal, la verdad. De, eh... Yo hablando así. Simplemente, como soy yo, hablando de noticias de Minecraft. Noticias, eh... De Minecraft, si puede ser, ¿vale? Porque de videojuegos sí que se puede sacar temas. Pero, bueno, está centrado en Minecraft el canal, ¿no? De cositas de YouTube, por ejemplo, y cositas así. Y de informaciones y estas cosas, de preguntas que tengáis, de cosas chulas. Así que, eh... Si queréis dejarme ideas y propuestas para nuevos vídeos, me lo podéis dejar todo en los comentarios, ¿vale? Chicos, voy a estar súper atento en este vídeo de leer los comentarios. Así que, nada más. Desde aquí me despido de este... De este episodio beta, de este episodio alfa, de este episodio piloto, como se suele decir. De esta nueva sección, si realmente cuaja. Así que, espero de verdad que os haya gustado. Por lo menos, os haya entretenido un rato. Y, ya sabéis, podéis dejar like, suscribiros si no lo estáis. Y compartir el vídeo con vuestros amigos que realmente, aunque lo digamos así de rápido, es lo más importante. Así que, chicos, nos vemos en otro vídeo. Y espero tener internet pronto. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por verlo. ¡Chao, chao!